no hola muy buenas a todos para empezar una serie de vídeos sobre linux y sobre el gym que van a ser nuevos programas de linux de códigos y cosas de estas para cerebritos y no para saber utilizar los programas porque la gente considera que linux es difícil pero realmente no lo es los programas es como cualquier programa un programa de windows nuevo cuando todavía no lo conoces pues también es difícil porque no sé dónde está nada ni para qué sirve nada y la única diferencia bueno en diferencia no sucede lo mismo no con con linux que los programas estás acostumbrado a utilizar unos programas y de repente tienes que utilizar otros pues al principio de una curva aprendizaje vas a tener que aprender a utilizarlos pero bueno para eso están estos tutoriales para que veáis lo fácil que es y cómo podéis hacer muchas cosas con linux así sencillamente por lo que es a nivel usuario y bueno pues vamos a explicar una de las cosas más sencillas que puedes hacer te abierto una imagen bueno eso no lo debería tener que explicar pero os lo digo pues tienes aquí open y bueno tienes buenas opciones tienes abrir como capa puedes abrir una url copiar la url de una imagen y la abres como así el open location la pones aquí la url de la imagen y chasis de la jalaría aquí al escritorio del del jim pero no estará subido desde así utilizando open o control más o al desde el ordenador también puedes abrir los últimos los últimos que has estado trabajando aquí los ves todos pues bueno ahora vamos a hacer lo que habíamos creado recorta una imagen cuando tienes una imagen que quieres cambiarle el encuadre o quitarle alguna parte por ejemplo aquí me sobran estas dos líneas de arriba negras que no pintan nada pues las voy a eliminar pues bueno la herramienta es muy fácil es esta de aquí del cúter vas así aproximándote y tranquilo lo puedes soltar perfectamente porque se te queda ahí hasta que tú le digas entonces vamos ajustando tranquilamente y bueno y aquí está entonces ahora haces así clic en el medio y ya ha desaparecido y ya tengo mi imagen recortada la guardo y ya está pues bueno habéis visto que es muy 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 sencillo recortar una imagen está como cualquier otra si la quisiera recortar más le podría hacer así y la dejaría así pero ya no me interesa esto control zeta lo vuelvo a restaurar aquí tenéis las lo que vais haciendo según le vais aplicando cosas y vais cortando si vais metiendo filtros todo queda aquí reflejado y bueno y esta hora que estamos aquí he pensado pues voy a aprovechar el vídeo para enseñaros un tipo así de regalo y para dejar esto más bonito vamos a ver nos vamos a a capa de ayer si lo tenéis en castellano escapa pues vamos a crear una nueva que se va a llamar new layer al fin como es para esto que es muy sencillo tampoco me voy a poner un nombre muy específico si fuera a trabajar un trabajo complejo con muchas capas pues le pondría un hombre más fácil de reconocer o por lo menos le pondría número bueno y entonces le vamos a aplicar un degradado a la capa esta vamos a verlo así le pueda venir bien para ti el dar que no sé qué banderas el horizonte el incandescentes lanzan si este es bueno ahora veis que tengo el cuadradito este que significa que estoy utilizando esta herramienta que es la de degradado ya vais a ver por eso ha creado una capa nueva porque si no hubiera creado una capa nueva me hubiera cargado la imagen completa ya tengo dos y dos capas en esta aquí está y la ventaja pues por ejemplo como esta es una capa independiente ahora empieza a bajar la opacidad y veis ahora cómo queda a que queda bien pues bueno esta es una forma de hacerlo ahora aquí queda esta parte más blancucha que no me gusta pues vamos a trabajar con otra capa le voy a poner 2 y ahora nos vamos a ir a la herramienta esta de rectángulo y eso por qué porque si lo vamos a aplicar sólo a esta pequeña parte fijaros lo que quiero hacer veis se queda así como remarcado le doy así y esto es la parte a la que va a aceptar y ahora voy a buscar uno así con colores cálidos aquí el incandescente este pues bueno ahora se lo aplicamos bueno hay cosas más cosas que podéis hacer lo puedes hacer radial bueno de varias formas e invertirlo me interesa más así en este en este sentido y ahora lo marco de así por ejemplo de arriba abajo y zas ahí lo tengo lo ha creado sobre la nueva capa ya la difuminamos le quito esta marca tocando control mayúsculas y la letra se va a esto y fijaros cómo ha quedado queda la marca un poco excesivamente definida no pues podemos utilizar por ejemplo para eso la goma de borrar la subimos de tamaño no tanto a desajustarlo es compleja aquí así podría estar bien nos buscamos un pincel así con difuminado que no sea así que no tengo un corte muy bestia y opacidad la vamos a bajar bastante al 12 vamos a dejar bueno ahora incluso aquí fuera no es sobre esta línea una línea por aquí y clic debería haber borrado no sé por qué no lo hice por alguna forma la goma de borrar no afecta a esto y ya está era que la tenía tan 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 baja de intensidad y ni siquiera borrar ahora sí ahora borra como el debido entonces veis ya se queda no queda ese corte ahí tan seco lo voy a dar un poquito de borrado más y más y ahí queda pero muy chulo bueno pues con esto me despido ya habéis aprendido a recortar una imagen y hacer un efecto especial chulo utilizando capas y acordaros y la herramienta de degradado y la herramienta de degradado vale pues hasta luego ah 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 CC por Antarctica Films Argentina